Con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero. Tras una maratónica sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados resolvieron que la acusación constitucional avance al Senado, órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación Los Papeles de Pandora. La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre y en la que señaló al gobernante de haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. El diputado Jaime Naranjo fue el encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político. Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado apenas unos días antes de que el país celebre el 21 de noviembre las elecciones presidenciales. Los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de la empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas. Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017.